¿Qué se siente ganar? Pues es bonito, más cuando es una carrera para colaborar a la comunidad, es muy bonito dentro de tu sociedad, muy padre. ¿Te sentiste nerviosa en principio? Un poco, sí, porque siguen siendo los de mi comunidad y todo, pues entonces el apego es bastante. ¿Qué te motivó a venir a esta carrera? Pues primero mi familia, el ayudar a los perritos en situación de calle, pues todo eso. Muchísimas gracias por la entrevista y felicidades. Gracias.